Hola, yo soy Carlos Mario Mojica, pero tengo un proyecto artístico al que llamo Don Alirio desde hace más o menos unos 17 años. Muchos Ucus, High Life, Sowetos, Endombolos, Guasaguasa, Bugalú, Afrofón, Afrosoul, todo lo que tiene que ver con África, todo el continente africano y todas las músicas que de allá surgieron. Son demasiadas, hay unas que me gustan porque son muy bonitas, hay otras que me gustan porque son muy raras y hay otras que me gustan porque son exageradamente ordinarias. No, no tengo un placer culposo. La Negra Sofit de Laikenga Superstar de África, esa canción salva la fiesta que te dé la gana. Llevo 35 años coleccionando, estoy coleccionando desde el 84. La música africana, por supuesto, es la música del futuro, la música del pasado, la música del presente.